¡Suscríbete al canal! 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 No tiene pena todavía. Ya tiene, ya tiene. Ya hizo. Ok. Ah, ya tiene. Y ahí, en la hora de entrar... ¿No está guardando madera ahí atrás también? Ahora vamos a buscar. Ay, no encontré mi ciervito. El oro. El oro. Nooo. Ah, no está metiendo a milicia también. Ah, está con un oro. Qué lástima esa milicia que perdí, eh. Sí, pero... Yo no sé si hubiese ido sacando. Tenés que verme ahí golleando técnicos. Para estar seguro en tu base, porque seguro va a golpear antes que vos. Puede estar siendo para tu base. Sí. Ok. Ay, me dejó ciego. Sí, esta pelea no te va a bajar. Pobreza. Tendría que estar goleada. Y no lo estoy. Ah, tengo que tenerla. 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 ¿Vale? Raro. No me vayas Ustedes tienen que regalar milicia, no? Si, vas a tener que regalar Si, o directo y el arquero Tienes una de dos Y aguantar con golpe No, no, porque Hay que ver que hace el tipo Seguramente el arquero es el tipo Entonces el guerrilla te va a servir Pero antes tenes que meter un par de arqueritos Oh bueno, si metes milicia está bien Está bien Matame las milicias Vuelve, vuelve, te guarece lo del centurón No sé que está haciendo porque me mató el scaug, se la cagaste Si, pero vas a tener que scautear con una milicia Igual eso se lo matas así Pues yo diría Indirecto del guerrilla Si, me tenés que sacar guerrilla amigo Si, ahí te mostró un arquero La mejor o no? Meto arquería No, ni mejor Ahora, la arquería en tu oro Meto otra en el oro Ah, aunque tenés 4 guerrilla Mejoralos y meté la mejora de maderera Y empecé a sacar a full granja también No, esta milicia anda a atacarle la base No, esta milicia anda a atacarle la base Bueno Nosotros a la izquierda Si, tengo un montón Hay uno que lo podes sacar bien No tiene todavía flexing, no? Yo creo que no tiene Pero amigo, estoy mandando hacer la mejor y los boludos no la hacen ¿Qué? ¿Qué? Seguí metiendo granjas también detrás Te tenés que defender full Ahí está, dale al oro Y full guerrilla Y ahora vas a meter flexing también No, no, no No, no No, no Oh, que lindo Bien, bien Ojo, es que de ahí saco un arquero ya Así que Te las podes tomar de ahí solo para molestar Ganaste tiempo ahí Ahora tenés que recuperar las vallas Y sacar full guerrilla Y podes hasta meter una segunda arquería Si Si, poné la guerrilla que salga adelante Adelante acá? Si, si Así vas a pegarle Bien, bien Si Acordate de hacer el campamento minero del lado del enemigo De los... Así las proteges a full guerrilla Buen tip, buen tip ¿Me voy? Seguí que venís bien Venís bien Uy, mirá Tenés un par de inactivos, nada más Tenés que arreglar eso Sin parar de vista al arni Mira que bien que le entraste ahí Matale ese y raja Dale, dale raja Bueno, si querés pegarle, pero... Que la omitirá a muerte Anda, anda pegarle el oro con esos guerrillas ¿A Loro wey? Si, con la guerrilla a Loro, si, si 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 Pero no, todavía no viste el stable Estuviste ahí Así que no debería Y es raro que un etiope meta stable Me han jugado Probablemente saque propio a guerrilla ¿Ves? Ahí está ganando tiempo inactivo ya con esa guerrilla Dando las vueltas por la base Tiene dos aldeanos conciéndolas Vos tenés que empezar a seguir sacando guerrilla Ahora Ahora si te metiste en la base Matale los arqueros con la guerrilla Y Y Defende tu guerrilla con Con tus Buenas terms Ahí está Estás sacando Estás perdiendo un montón de tiempo Así que estás Pegale con la guerrilla No se pierde No se pierde No se pierde No se pierde Seguí mandando guerrilla adelante Que tenés lobre fuerte ¿Ves que tiene guerrilla también? Todavía está en feudal para rato Tienes que emigrar bien la guerrilla y estás bien Matale Qué hija de río Ahí se da bien un poco Seguí No pares Está bien Aldeanos Vas a querer meter dentro de juego la carretilla ¿Vas a querer meter dentro de juego la carretilla? Tenés numeradas las dos arquerías Te conviene numerarlas Para no estar siendo acá de rato Ahí está Muy bien ¿Voy a molestarlo de vuelta o qué hago? No, porque el tipo estaba cerca de tu base Probablemente vaya a las vallas a pegarte Ah, ahí está Mirá, mirá Acá lo veo Está dando la vuelta para ese oro Perfecto Pero eso es un arquero o más No se ve bien Ahora miramos Che, pero creo ¿Qué edad es el loco? A ver 1880 1900 Un turco Un turco Mirá, no No tengo idea quién es Pero está bien Venís bien O sea, ahí Capaz podrías haber creado un poquito mejor Las guerrillas Para matar a los arqueros Y salvar a la venata O que Te puede pegar Viste la vuelta mala Digamos Porque te puede entrar fuerte Y eso te duele Ahí está Está bien Está bien Está bien Igual Está sacando con mucho oro Igual ahí Bien, bien Ahí lo encerraste Muy bien Ahí lo quedó bien Ay, boludo Ahí está mal Está mal Está bien Listo, ahora tenés que pensar en upear Porque ya le comiste army No sigas metiendo guerrilla Que es el pedo Carretilla Y upear Y tenés que construir más granjas Con los Si, arqueros ni siquiera Porque los celtas tienen unos arqueros de mierda O sea Seguí haciendo guerrilla Eh, perdón Cancelá toda la guerrilla Y los arqueros Y pensá en meter granjas y un pierdo Porque seguramente Tenés que ver Si el pibe va a seguir Bueno, estaba sacando piedra ahí Pero Tenés que ver si el pibe va a seguir metiendo guerrilla O va a hacer el switch arqueroso ¿Mete scout acá? Eh... Si, siempre un No scout Si no, caté Me va a venir El chabón va a venir scout Porque si no le voy a matar todo No, porque Te puede hacer scout Pero no te duele mucho Si crees que siga haciendo guerrilla Anda a pegarle ahí a su oro Ay, mirá Tenés otro libre Tenés que upear básicamente Y defenderte De tus vallas Que es la parte de ser susceptible No es que sigue haciendo army Y sigue haciendo lo mismo Porque Es difícil O sea Ahí el scout Se atrasa mucho Si no scout Ay, me viene a la base No tengo nada Con una corre en tu madera No te podes terminar de golear Pero bueno Vos le vas a pegar el oro O sea Goleate ahí rápido En tu madera Esa parte que te puede entrar Esa parte que te puede entrar Trata de no huarecer todo Así podemos seguir produciendo O sea Pensar en upear Un aldea no más Y upear Creo que el scout está al pedido Es mejor upear En vez de ser un scout ahí O sea Lo defendés con la torre Y además le estás generando Le estás haciendo más daño vos Tienes que pensar en upear El scout fue al pelo La verdad No, eso está bien Le sacó las vallas Pero no te duele tanto Vos le estás generando Un tiempo de inactividad enorme Porque tienes 6 aldeanos perciéndote Y encima se lo estás matando Y esa torre No importa Esa torre la limpias después ¿Nos junto ¿Nos junto piedra Para meter a defenderme? Si Vas a tener que juntar piedra Tal cual Pero la de adelante ¿No? O sea Es tu torre ¿No? Te cagó las dos piedras En esa torre Bueno Siempre podés hacer el mercado Y vender oro Porque tenés mucho oro Así que olvídate La piedra va a ser más Para meterte Ya después Pero Por lo general Ahora vas a querer meter Como si es tarta de rilla Vas a querer meter El segundo establo Para que catees Y vas a ir Pula seguido Para matarle O sea Tienes un montón de granja Era antes O Ahora En un rato Cuando se empiecen a expirar Ahora Le dejé la mejor Era el kt de defensa ¿Y con los kt que busco hacer? ¿Mantarle el army O lo voy a raidiar? Mejor cagar el oro Vas a Con dos o tres kt Le matas el army Y vas metiendo después Para raidiarle el oro Y manda dos alienos Hasta adelante Para cagar el oro Terminar de cagar el oro Y meter un taller ¿Que hago con los kt? En realidad Con dos kts Te defendes Pero en realidad No se están ni atacando Entonces Mandan todos los kts adelante A menos que haga algún movimiento raro El pibe Y te pegue la corja Ahí no te están ni aliviendo Ya los he dicho esa parte O sea El daño que le hiciste Vos a él el pibe Todavía ni está upeando Recién que ha pasado La está upeando Entonces le está sacando una ventaja Mira lo que hace con los aldeanos El tiempo inactivo Que le generaste Es el army Le busco matar el army Entonces Le busco matar el army Acá Si Podés matar Mandar los dos primeros kts A Si kts ya estás en el castillo Hacé Vende Vende oro Vende oro Comprás 100 de piedra Vende oro No No le puedo adaptando De crearle eso Que tampoco Que vuelva loco No es importante Hacer Empezar un poco En la macro Acá Mete esta Tc Mete el miado Azcates O cuando nos ha quedado uno Puedes hacer el mago de defensa Con Azcates Y Y vender un poquito más de oro Porque tenes un montón Y meter el Tc El Tc Al forward Vende el hacha o no? Si El hacha es importante Puedes comprar 100 de comida O 200 de comida ¿Me mata todo acá? Limpiarle todo ahí Y mandalo a Kts Por favor A ver Comprás 100 o 200 de comida Ahí Ahí Me pasó en punto Si Pero no importa Vos estás bien acá Ahora lo vuelves Volves a pasar O sea El tema es que estás Demorando un poco El asedio Que hablamos Tengo que ir a meter el asedio Tengo que ir a meter el asedio Uhhh Mira Tienes que estás siendo un arqueros Seguir metiendo Kts Y necesitas el asedio Ahora meterlo en la mitad del mapa Y otro Tc Y tampoco comprar piedras Para eso Aquí 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 No Perfecto Y metes Seguir rankeando En la pared de sacar aldeanos Y seguir rankeando Vas a seguir haciendo Kts Ahí tenes tu mal pedo Ahí viene Se va a ir contra el asedio Está bien Pero andás rehidiendo Con dos Kts Y con el otro Le matás el arma No peleas Ahí Me está metiendo camezos Está medio asesperada Ahí metiendo mucho Kts Y con eso lo matás Y seguir rankeando Podés meter otro Tc Inclusive Bueno, se Elició un buen lugar ahí Para pelear Pero igual está bien No te metes un Tc Que me falta Acá metes un Tc Y le rompo la torre Eh, está bien Adelante Podías hacerlo también Ojo ahí que te Te puso los arqueos En un buen lugar Y está sacando camezos Tenés que ir a la base Arrediado Que está bien Y si Monasterio Y Mangonel Que va a ser bien Pero no pare de sacar más En el medio El tema es que ahí Luchaste medio mal Lo que el Quir Logro encerrar bien su army Pero igual Está parejo la pelea ahí O sea Tenés que reinar con esos knights Lograr hacerle darle Ya Anda adelante Ahora Y podés comprar Hasta para otro Tc Si querés Todo Todo Para el frente Ahora Una vez que haga ese Tc ¿Sigo matando army o no? Si Seguí mandando army Trata de convertir en los camellos Con el monje Ya que tampoco tiene linaje el etiocra Entonces Esos camellos son medio chocos Y no creo que tenga armado de defensa Porque No tienen para gastar en todo Ojo que metió con asterio ahí Te va a querer matar por atrás Mirá Anda Anda La otra idea de la base Que le está regalando tu base Con esos capés La idea de la base Y el monje que Mándalo a defender abajo Y el mangonel que hagas también A defender abajo Y empezá a juntar army en tu base Para defenderte del club Vos estás bastante protegido ahí Porque Tenés 2 Tc 3 Tc O sea Tenés mejor economía Y te está atacando en un lugar Que no te duele En cambio vos Le vas a vencer Ponés un buen rey Le puedes limpiar el partido ahí Tenés que seguir atacando Bueno, el suelo está buleado Capacero En el buen central Y los peces Está bien Tenés que hacer el mangonel Y defenderte Tiene la colina Eso no es muy común Pero mangonel, caté Mirá Está esperándose Ya sabe Pero tiene solo un costo Nada más No duele Seguí haciendo caté Mosques Y mangonel Para defenderte Eso tenés que lograr hacerle daño Sacarlo del oro Ves que está reaccionando Ves Está regalado ahí Ahí le haces un daño Y le atrasos el push Y vos mientras estás bien Trata de defenderte bien Monques Acuérdate Monques abajo Catés ahí también abajo Para defender Y ya el daño Que le estás haciendo ahí Tenés que lograr defenderte bien ahí Mirá O sea Empieza jugando a un Tc Máximo 2 Pero tiene una economía bastante chota Te tenés que tratar de defender Está bien Si igual perdés ese Tc Pero podés luchar Con monques Clicatés Y van con él Y mientras Lo jodés la economía Tratá de reparar el Tc Para no proteger todo más Y ganar tiempo Pero no podés luchar No cuidar la economía Ya por favor Ay boludo Me voy Me voy Si 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 Pero podés mandarlos a oro Seguí haciendo Ves que los seguís sacando del oro y de la madera Si está en un Tc Tenés que seguir Ojo Tomando en el Tu monques está entregado también Bueno ahí está bien Le podés matarle la serie Y los monques Si lo agarran medio distraído Ahí podés distrar y deleitear tu Ojo Ojo Tu monques Podés deleitearlo Bien Vamos A ver si así Pero lo va a castigar Tenés que ganarle con Combinación de Mangonel, Knives Y monques Más monques que tenés Está bien hacer scout Si querés Pero tenés que nipiarle los monques Con los scout Y a veces es jodido Seguí haciendo Mangonel Monques Monques Tenés mucho oro Para hacer monques Hacé un agujero ahí en tu Total Que está atacando por otro lado Así pasan más rápido Dale Convertile Y matale Perfecto Ese push ahí Lo tenés que matar ya Listo Ahí le mataste el push Seguí económicamente Podés meter otro Tc Comprando Ahí no visteas Tu monques Pero igual Mataste el push Bueno dale Mete otro Tc Vende el oro Vende el skin de oro Y mete otro Tc Si recuperás Y metelo ahí adelante En la piedra adelante Ahora No le saco la No le saco la No le saco la Matale el monque Matale el monque Si sacale la torre Ahora cuando puedas Con una ram si querés Y también el asedio de abajo Y el monasterio de abajo Seguí haciendo KTs Y seguí haciendo KTs Ahora vas a seguir metiendo KTs Pero O sea le tenés que seguir manteniendo la ventaja económica Y sacándole Porque seguramente ya agregó el segundo Tc Y puede estar agregando el tercero Tc ¿No le busco borrar estos edificios de acá? Si, si, si Con una ram Y protege con algunos KTs Nada más Pero andar rideando de vuelta Concentrate ahora en ridearlo Está bien 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 Porque se lo mataste Pero Y de hecho Debes seguir en un Tc Tenés que sacarle mucha ventaja económica Ampliar Ampliar la ventaja económica Destruirle el push Ahí abajo Y tratar de ridearlo al costado Porque ese castillo protege su oro Nada más Su madera la tiene abierta todavía A menos que tenga el segundo Tc ahí No Esta no cae más La torre esta de mierda Que onda Le está pegando solo con dos KTs Están ahí dos al pedo Que podrías estar usando para rodear Pero bueno no importa Seguí, seguí boomeando ¿Y cuál va a ser mi combinación? ¿Invasores de pasto o qué mierda? Si, ahora tenés que Está bien que estés juntando piedra Podés hacer hasta la mejora de piedra Cuando puedas No juntes con más de diez igual piedra Tenés nueve ya está bien Tenés que meter masa en madera Comida Ampliar tu Tu granjeo Pushear O sea Tenés que ridearlo ahora Ampliar tu economía Y Limpiarle con una RAM Y dos, tres KTs El push El push Ese que tiene acá abajo Y tratar de ridearle A seguir del borde Con esos KTs Porque van directo al castillo El push El push El push El push El push En esta parte de la partida Me pierdo No sé qué combinación de arm y acera Me gusta No, es que como Celtas Tenés que meter el castillo Si, podés hacer un par de KTs más Pero ya está No vas a hacer mucho más La busques a buscar las reliquias Que los tenés al pegado Ahora Es ahí metió el segundo TC Capaz de tener un tercero a esta altura Pero vos estás mejor económicamente Te lo dice el score también Y andá Andá a pegarle a la madera ahora Y andá a pegarle a la madera ahora No, ni siquiera tiene Está realado ahí Y tienes Jotel Que te lo comes crudo Mirá Mirá Te está moviendo todo ahí Y Ahora Limpiarle el push con la RAM Los monjes a buscar las reliquias Seguir ampliando tu economía Y en algún punto Dentro de un minuto Vas a traer para un castillo Y una colina linda Que te guste Que controle parte del mapa Y te defienda también Esa Esa es más ofensiva Me gusta también Estás con ventaja Puedes hacerlo Le mandás Entre 8 y 10 aldeanos A construir ahí Y esos 8 y 10 aldeanos Ojo que tiene bastante camellos también Pero La idea es meter el castillo Y upear ya Porque ya te da la economía El pibe no tiene economía también Raja de ahí también Hicieron el plan ya De hecho upear ahora ya Metés castillo y upear Y ahora Vas a querer hacer Combinación de guerrero de pasto A fuck Y listo Y le gano con guerrero de invasores de pasto? Si, los invasores de pasto son buenos Lo vas a seguir radiando Con algunos jinetes Ahora Ahora Estos jinetes Estos jinetes Estos jinetes Estos jinetes Debes estar sacando Más o menos 30 aldeanos Que es enorme Que es enorme Y Militarmente Ponés un poco de flojera ahora Porque vas a estar spameando Porque vas a estar spameando invasores de pasto Mandá bajarlo con un par de rams y 3-4 kts también Y seguid haciendo aldeanos Tenés que frenar en 130-140 Y ahora Y ahora Si, metéis invasores de pasto a full Seguid metiendo mejoras Ojo ahí Si, esta reviando ahí Que tenés que estar super abierto Si Pero mal nada Manda un par de carteles A invasores de pasto Seguid metiendo la mejora de la defensa A invasores de pasto Y meté trenza ahora Y la leva también Bueno, igual está recontra bien este partido O sea Ahora lo tenés que Aguantar ese push Con la invasores de pasto Y después pushar luego con la invasores de pasto Y seguid metiendo la mejora de la revía De la invasores de pasto Ahí está bien Ponés las granjas en automático Jeje amigo Capach Capach Miren, miren Fue fácil este No, no, o sea Para vos que estás de ahí afuera Yo me vuelvo loco Amigo, no sé cuándo rayar Cuando Esto que me dijiste acá Esto que me dijiste acá Acá fue clave amigo Dejá de micriar como un boludo Y ponete a ese macro Es así amigo Yo O sea, estaba micriando guerrilla contra el hielo Capach Quiero micriar hasta el final Con suerte le matabas un aliado ahí O sea Está bien, es importante Pero era más importante ahí Meterte en tu macro Porque tenés que sacar la ventaja con eso Claro amigo, perfecto Perfecto Yo me creo Y después Ahí Fijate que ahí lo que marcó la diferencia Y lo que hizo que su push sea más choto Fue que lo rehiriaste por todos lados Claro Más o menos No, fue re importante Porque lo sacaste del oro y de la madera Entonces eso es enorme Porque el tipo Pierde tiempo de inactividad Y además le mataste al diálogo Y vos sabías que estabas con ventaja económica Que el pie estaba en menos TC Entonces Ahí lo ralentizaste Tu economía iba a estar mejor Te pudiste defender mejor Porque un par de Bueno, esas cosas no las veo yo No las veo Si estoy afuera del game Si lo veo Pero ahora adentro No me doy cuenta de eso que me decís vos De que